¿Qué pasa, perrimanes? Soy Wynhaven y estamos aquí en Battlegrounds y os dejo una partidita con Tito Carranco y Tito Ruby, así que nada, espero que os guste y let's go Bien, gente, y yo Caigo donde cae Ruby Tengo que dar partida a fin ¿Entra dentro? ¿Arriba? Tenía arma ya, una AK una AK, una KVZ, perdón, si queréis Por fuera, Carranco Madre mía Enmeados hay uno, acabo de ver uno enmeados ¿Avanzamos? ¿Te cuero? ¿Tira? ¿Qué coño que está aquí en la esquina? ¿Buena? ¿Cubres? Pensaba que se habría pirado Sí, pero ¿Pero qué? Que no sea alguno por fuera Es que le das la casa, eh que no sé si va a dar una vuelta o algo Me estoy curando la venda sé que no tengo kits ¿Toma? ¿Tienes malas, eh, chico? ¿Esto te puedo dar? Eh, no, no tengo tampoco ¿Tienes malas, chico? ¿Tienes malas, chico? Sube arriba ¿Esto es un charco de dos aquí full? ¿Toma, man? ¿Tienes malas, chico? En pasillo de la muerte había uno, eh ¿Puedes decir la muerte? ¿Está aquí delante? ¿Vale? Sí, delante Voy para allá Casco el dos, mochila el dos aquí Subo al edificio del medio Al largo Estoy muy cerca Yo voy por... En el patio exterior, eh No, patio exterior Tengo dos aquí ¿Era ese? Tengo tres aquí Voy, estoy yendo y arranco Arriba, hay uno He tocado al otro Encima, el tuyo Justo que arranco, hay uno Tengo que curarme Me curo a vendas ¿Vas contra la derecha, arriba? ¿Que no se me tire? Sí, sí, estoy guiando, estoy guiando yo Sí, sí, lo escucho, lo escucho Estoy yo aquí arriba, eh Lo que está escondido, el pavo Vale, vamos a subirle juntos Espérate, Rubi, espérate ¿Hay otro más? Vale Cuidado, cuidado, cuidado ¿Se pegan por... West? No, ¿dónde ha sido eso? No he escuchado mal ¿Dónde ha sido eso? Eh... Este Que tensioncita La vi Compensate aquí, eh Bueno, pido para ver el... Bocachado no sobra, ¿no? No, pe... No ¿Balas del... 7? ¿Te puedo tirar algo? Usted no tenía ni una Tengo 25 para ver el salo Se pegan por el este, ¿no? Sí Por templo Por... Me vamos por ahí Qué bonito ahí, ¿no? Sí, 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 sí Me falta la mira, pero sí Aquí abajo hay balas del 7, eh Pues aquí te la dejo Bueno No, ya está, ya está Me he pillado el 24 Tiro un ampliado de AR Punto rojo y una ola Tengo ya He escuchado madera, creo Falta culata de M4 a mí Derecha, derecha Están por fuera ¡Vámonos aquí dentro! Tiro balcón, tiro granada A ver, aquí atrás tengo uno Silencio, silencio ¿La puerta le tengo uno conmigo, gente? ¡Uf, chao! Muy buena Vale ¿Cómo se se me lía? ¿Cara aquí arriba? Compensate Yo, si sobra, me lo pillo yo Sí, yo no... Yo no lo utilizo ya Aquí por tres, compensador y cara Pues me voy a pillar el... Me voy a pillar el carcito Una bocacha de AR aquí He compensado arriba Cuidado por el compensatore ¿Dónde está el car, carranco? Arriba, en balcón Vale ¿Dónde está el compensatore? Arriba, en balcón Ah No, yo no veo el car ¿Valcón de qué? Y el cadáver, el cadáver ¿Pero qué, qué balcón? ¿Lanzamos Rubi y yo? Ah, se está aquí Vale, vale, vale Que estaba detrás de las sillas Y no lo veíamos, tío Mochila del trap Pasando del balcón En el medio Ah, jodiga Vale Pues... Cero kits Cinco boosters Toma, te tiro aquí un kit Y de boosters, toma Te tiro una al G-Chic No, no, yo de boosters tengo cinco, ¿eh? ¿Cuántos tienes? Ah, vale Pensaba que había dicho que no tenías Tira, tira Te he tirado dos kits Los has pillado, ¿no? Sí, sí, los he pillado Sí, sí, los he pillado Sí, sí, los he pillado Claro, digo ¿Cuántos tiene que tener el Rubi Para yo tener cinco Y tirarme uno, ¿sabes? No, tengo una jeringa Y tres boosters Yo tengo una G-64 de vidas Me falta a mí... A mí lo que me falta es esto, tío Cuidado de M-4 El car hace más daño ahora Que el M-24, gente En... A partir del último parche Woodcam o vamos norte Creo que pasos Igual lo he escuchado a vosotros Sí Desde que pusieron El Ángel 2.0 Los servidores oficiales El car Hace más daño Que el M-24 ahora Vale ¿Qué reto? ¿Qué me has puesto, Fabián? Por atrás ¿No creéis que va a venir Peña Por el Tac-Mog Y por esta zona? Yo creo que sí Aunque no me acuerdo Cómo fue el avión, la verdad A ver, dame un segundo Pues yo tampoco 500 bits ¿Por matar a uno? ¿A Deagle? ¿1.000 bits ¿A cada uno por ganar? Ahora tengo un pavo En rojo ¿Dónde? Rojo, izquierda No disparo Ahí le veo Cuando lo llegáis, eh Yo qué sé No se mueve mucho, eh Vale, gente 1.000 bits a cada uno Si la ganamos, eh ¿Esta? Ok Sí No se ha visto No se ha visto, creo, eh Lleva casco Lleva casco, eh Y al fondo, en la casa Esa de 2.10 La doble Hay un pico Sí, hay otro Pero habrá dos más ¿Qué coño? Abajo, en la ventana ¿Tirao? ¿Podrís avanzar? Sí, sí, sí Vamos a atrecarnos Sí, yo me tengo que curar Pero voy Tengo dos piñas, eh Así que las voy a aprovechar Yo dos también Me voy a ir a la... A la casa que tiene una rampa en medio Y de ahí tiro las piñas ¿Se han revivido ya o cómo? Sí Tiro de la nada Cuidado Yo he tirado otra Cuidado, Rubi Cuidado He tumbado ya uno Y he rematado, creo, eh Sí, sí, sí Entramos, entramos, entramos Contigo Se tienen que estar reviviendo Yo creo que el otro Están a otro lado, creo, ¿no? Sí, igual el otro Es el de la doble Que he visto yo ¿Hola? ¿Qué paranoia? Por seis Es que ya lleváis dos K's Me voy a quedar yo La QBU Porque si no... Hay cuatro kits aquí Me pillo un par Yo llevo ya cinco, eh Yo voy bien Gente por detrás Sí, sí, yo me pillo un par Y van a ter siete Aquí para... Vamos Lo he escuchado Lo veo, abajo izquierda Sí, lo he visto yo también Buena Corto Buena Bueno, no está mal Me lo pillo Eh, una por cuatro ¿A qué? Han jodido nada Una CLR, eh Nada, yo con el car Pues la queréis o la pillo Que yo voy a DMR Pidala, yo voy a insultar ya Bueno, venía gente por detrás ¿Queréis que vayamos? Sí, por donde estábamos nosotros ¿No has escuchado tiros? Más lejos, creo Igual están en las casas ¿Qué casas? Las que hay en 15 Sí, están... Están lejos Me faltaría una culatita M4 y una almohadilla Sí, por ahí Ah, pues creo que he visto una, eh En... Almohadilla tengo aquí una No, almohadilla no Con la culata... Con la culata M4 Le he visto una Pero no sé dónde ahora Aquí arriba era imposible Sí, yendo ahí Creo que se las han cargado Sí, por donde he dicho yo antes No, por ahí ha venido Peña Sí Ah, pues tienen que venir Tienen que venir gente ¿Preferís subiros a la montaña Que estábamos O desde la costa? Yo a la montaña que estábamos, eh Lo digo por si nos viene Alguien de arriba, ¿sabes? Las rocas, eh Wow ¿Y esa hostia que me han dado VSS? ¿Dónde están? ¿Que arranco? En la costa a la izquierda Gente Y luego los otros a la derecha Veo un tío en 3.45 En una piedra Tirado Rematado Otro más a la izquierda No le tengo ángulo a ese Y está apuntado a la derecha Claro que de izquierda ¿Lo han matado a lo mejor? Puede ser, sí Tendría mucho cuidado Con los de la derecha Sí, son los que quiero cerrar yo Yo por aquí en la costa no veo nada, eh Pues esos No, siguen, siguen a la izquierda En las casas Esos en las casas, eh O sea, sí desde la casa Sí, yo qué sé Le gusta comer zana Aquí en la piedra están ¿Me peen? En las piedras de 15 Uno muerto del todo Otro tío por 3.45 En las piedras Saliendo de la casa Las de enfrente de saliendo de las casas Tengo fallado eso, ¿verdad? El gas En la piedra de 3.50 Hay un tío, eh Pero no le veo moverse Hola Casas, yo tengo una por la derecha Lleva una Tirado ese Cuidado por la costa Carranco No quede el que has dicho antes, eh Puede ser Porque es que antes han tirado una granada Lo veo, lo veo, lo veo En esa roca Corre Lleva una, creo ¿Hacia dónde corre? ¿Hacia la costa? Sí, sí Delante mía Lo deberías tener, eh Sí, lo tienes ahí enfrente Carranco, cerca Me da otro de atrás Este está muerto Yo con Mutant en 30 Cruzando la calle Muerto Vale, vámonos Muy buena ¿Era ese de la Mutant? Vale, vale Sí Eso no era de ellos Sí, sí, sí Era del tío, era del tío Joder Yo estaba cerrando los de la derecha Yo le mataba a uno, ¿sabes? Al final Que estaban ahí Agazapados Todos aquí, chavales No seré lloyas Vamos izquierdo O queréis ir derecha del todo Donde veáis Este ya va a picar un poquito, eh Sí, pero bueno Vamos bien De boosters Muy bien Full booster Un segundo ¿Tiros de izquierda? La putada es que hay alguien esperándonos ya por ahí Vamos por esta zona de la... Hombre, hemos limpiado booty Sería raro que al menos Nos campeasen por aquí Hay que correr, eh Bastante, por cierto Uy, poco me gusta esa zona Así que... Sí Y aparte somos bastantes aún Nos quedan 29 Voy a tirar un kit Y corro Yo iría zona, eh Yo ni me he pegado con nadie Nada Yo iría zona Son 40 segundos Y... Estamos lejetes Full boostearos Si queréis Y a correr Vamos a cuidar en todas partes, eh Muchísima gente Vamos a ir delante o derecha Nada, ahora que nos encontraremos Pero, nada A correr Gente izquierda muy cerca Ojo, Anton va a Thanos Ojo Infinity War Endgame Por jugar al Fortnite ¿Ves? ¿Entre delante? Por nada Si podemos llegar a estas casas Lo triunfamos Sí ¿Pero si estás atrás en el bootcamp, eh? No, no, no No, no, no Delante, delante, Jucho Dos diez, diría Ojo, detrás Sí, sí, sobre doble Yo creo que cuando el sonido está Donde estás apuntando exactamente Hay muchas veces que te confundes Entre delante y detrás, sí Izquierda gente también Piñas por todos los lados Mamma mía, colgado Uno con la UCI Miedo me da Por la izquierda Sí, en este En las casas ¿Es que le da o qué? Le podemos encerrar a ese Pero espera va Yo llegaba a casa Demasiada gente Para estar aquí en medio Sí, pero el tío Este va a salir por la terras Yo le he enchufado ahora Ahí estamos dentro Lo veo hasta las casas Nos ha salido ya Ha saltado justo Vale Sus colegas igual están aquí a la derecha Cuidado Vigilad la montaña de 250, eh Le han tirado muertos del muro Le han tirado muertos del muro En el muro Hit En el cuello Está reventado Por detrás, gente Por detrás AVM AVM atrás, eh Sí, por aquí lo he visto He tirado uno en el muro ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿El de la WM? Por la izquierda del muro El muro de la izquierda Entrando Dime, dime, dime Agra 2 Ahí justo Justo Donde he disparado Es que yo lo he escuchado por detrás, eh Yo lo he escuchado por 300 Esa uno Sí, sí Pero que estaba viniendo Estaba viniendo Por 40 Es ese Esco el 3 Detrás del coche Lleva una Se pega Se la han cargado Se la han cargado dentro de la casa Sale uno Lleva tiros Lo han matado a la zona Sí, lo han matado a la zona Ya puede hacer un milagro el tío Buena, buena Le ha matado a la zona El otro Cuidado por arriba Me gusteo Me he quedado con 3 kits Y 3 boosters Grosa Yo iría aquí Gente, cerraba, eh Y nos quedan 12 aún Estoy mirando A ver si veía Al de la groza Pero no les veo Están justo arriba del todo Ah, subimos Subimos Y les cerramos Vale Y ya está Y por donde vas tú Carranco Tendría que haber alguien Por la izquierda Por ahí Vale, los de la groza Ya se los han cargado Creo que del todo, eh Les cierra ya O sea que van a estar Bajando ya, eh Arriba Quieren ir para arriba 340, 340 Sí, lo veo Toma Toma ¿Debo agasco 3? Sí, creo que sí Ah, este ya ha tocado de vida Espérame, yo creo que se lo he volado No, no, sí Tampoco puedo lotearle Era solo por curiosidad ¿Por abajo no habrá nadie? Sí, sí, sí Entra por abajo, eh Ah, que es a mí No veo, eh Al que te dispara Por abajo, eh Hay dos Sí, hay dos abajo La primera roca Otra en la segunda No le veo, tío Un poco Creo que son más de dos, eh Mocha, el primero La primera roca A la derecha Me abro por la derecha Va uno por el fondo Va por él Esto no por la izquierda, eh Esto no por la izquierda Hay dos ahí Ruby, hay dos A dos Otro, te rusea Lo he reventado Lo he reventado Una bala Voy, voy Me está curando ya Aguanta, aguanta Creo que nada Cubre No, por detrás Está rematado el otro Es que me va muy bien a mí Los chalecos No, por detrás Eh, vale, que arranco Árbol, árbol, que arranco Vale, detrás Cuarenta por ahí No, no Es que mira mi vida No, es que Me va a noquear Despera de tu Me tengo que curar, carranco Le doy, le doy, le doy Le doy, le doy Cuidado Se lo sé, lo sé Tiene que moverse Mira si es buena persona No lo veo La ha volado ¿Piamos las casas? Deberíamos Qué putada Cómo me ha tanqueado El chaleco del 3 Tío, de ese pavo Pero tiene que estar pillada Cuidado Tiene que haber gente Tiene que haber gente Seguro Me subo aquí Pero no asoma a nadie Veo a uno Sesenta, setenta y cinco Creo que lleva una Son dos Dame un segundo Que arranco Joder, se ha ido todo Otro equipo Desde la derecha Le voy a rematar Me tal vez le habías colocado tú Otro arriba en el árbol Setenta Sí, lo he visto Lleva una Cuidado tu derecha Si, lo sé Detrás del cobertizo De Wina Y Peña No lo veo Corre No ha quedado Bueno, pues me quedan dos Terusea Dos Tirao ese Arbol, arbol Winn Está reventado El del árbol Granada, granada Ábrete por la izquierda Le puseo Buenísima Pues cuántos habéis matado Yo doce Nueve Diez Treinta y dos Típico No Dez No, treinta No, treinta 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 No, bueno Treinta y uno Treinta y uno Nueve Diez Diecinueve Sí, sí, sí Treinta y uno Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Al final hemos ganado Lopiotes